Hombres armados irrumpieron en una quinta donde más de un centenar de invitados celebraban un cumpleaños, baleando a un niño de 5 años, a un joven de 17 y al vigilante del lugar en Guadalupe. El atentado fue cometido cerca de las 23.50 horas en la quinta campestre San Juanito, en la colonia Nuevo Almaguer. Tras el reporte de un incendio, una persona fue encontrada sin vida y amarrada de los pies con el cable de una lavadora en el interior de un domicilio de la colonia Villa Mitras. A unas cuadras de que llegara a su casa, un presunto vendedor de drogas fue ejecutado a balazos por delincuentes que se le emparejaron en un taxi en Juárez. El obsesor fue identificado como Ramón Rodríguez Garza, de 46 años, quien hace dos años fue detenido con drogas y un arma larga. Dos hombres murieron al ser atacados a balazos en la colonia Jardines de Santa Catarina. En el lugar falleció Rubén Gámez Meléndez, de unos 45 años, mientras que la otra víctima no fue identificada. Gracias. 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 Gracias.